...respeto y trabajando por ese sueño. Dicen que felices aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar los costos para ser realidad. Trabajemos por eso. Ha sido más que gentiles, siempre lo son. Gracias a todos. Realmente es un honor pertenecer a Amos Uruguay desde que nació y hasta el final. Recuerden esto siempre. Nacimos para crecer. Aquel que llegó y lo fundó en un día como aquel que hoy llegó por primera vez tiene los mismos derechos. Eso nos va a hacer grandes, nos va a fortalecer y nos va a llevar al lugar que nunca dejamos o nunca debimos dejar de estar. Muchas gracias. Y ahora, lo podríamos presentar de dos maneras. Fuera del protocolo, al amigo Pérez, pero por la tradición y por todo lo que ha sido en las presentaciones de acto a acto con ustedes, el líder de Amos Uruguay y el partido y el partido como el agua y el pastor Pedro de Amos Uruguay ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Y se está pujo, nos va! Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuando empezamos a programar esta pedida del año dijimos, bueno, el lunes era el día que podíamos todos, iba a ser complicado. Teníamos miedo que no viniera mucha gente porque muchos trabajan, porque es un día de trabajo, porque mañana se trabaja también. Me dice el dueño de este lugar que aquí hay más de 2.000 personas en este mundo. ¡Vamos, Pedro!